Esta es la frase central del día de hoy. Y la dijo Susana Malcorra, la primera canciller del gobierno de Madrid, que ya no está en su cargo. Y dijo, el gobierno no es una empresa. Y esta es la imagen de TN Central. En esta noche es Moyano en el balcón. Moyano padre, porque el hijo está en Singapur. Y enseguida te contamos toda la historia del clan Moyano y del juez Carsocrio. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Nicolás sigue con los ojos así. Nosotros les vamos a contar la historia. No sé si lo vieron después de estar solido hace un rato. Los vamos a mostrar. Es el juez que tiene la causa de Pablo Moyano, que decidió que no vaya a preso. Y que está muy enojado. ¿Quién es el juez y qué dijo? Te vamos a contar enseguida. Y además estos temas... Arráncate en TN Central. Y esta mamushka de causas que tiene el clan Moyano, te vamos a contar varias causas de la historia. Y cómo están entrelazadas las causas de los Moyano entre sí. Enseguida. Y además el rompecabezas de Cambiemos. Todos los detalles de cara al 2019. Tenemos opiniones, miradas aquí en vivo con encuestas y con análisis político de cara al 2019. No te lo pierdas. Y qué hace mañana el peronismo divididos. Enseguida te mostramos los cinco. O podríamos dar más de cinco actos que va a haber mañana por el 17 de octubre, el día de la lealtad peronista. El peronismo dividido. Así que la noticia de último momento es que el juez Carsobio acaba de denegar el pedido del fiscal Escalera para detener a Pablo Moyano. ¡Tira, tira, tira, tira! ¡A la boca de la policía! Otra cosita. ¡A la boca de la policía! ¡Es para la policía! Si la bancó el juez y dijo que no va a meter a nadie preso que no tenga motivo para hacerlo. Y Pablo no tenía ningún motivo para ser preso. No he hecho lugar a la orden de detención pedida por el señor agente fiscal Escalera. Mi señora hoy recibió dos llamados telefónicos a las 11 y 10 y 11 y 20 de la mañana amenazándola de muerte. A ella y a mí. Cada uno de los indicios que la fiscalía ha valorado de manera armónica y concordante entiendo que se valoraron aisladamente y sin darle un sentido de realidad y de contexto en función de toda la prueba que se ha agregado a la causa. Bueno, ahí estamos. Hoy fue claramente el tema del día. Tiene que resolver, ¿no? Sí. El juez de Avellaneda, Luis Carzoglia, tenía que resolver sobre si le da o no la libertad. La miro para allá, pues está Marlon Farte. Bienvenido. Bienvenida. Vamos a contar la historia de Moyano. Bueno, pero el tema fue escalando. O sea, en un momento hoy la decisión polémica fue, bueno, el juez decidió no meter preso a Pablo Moyano. Y si se quiere, vos lo vas a explicar mejor un ratito. Más complicado todavía es que básicamente anuló la investigación del fiscal. Sí, lo dejó en un lugar complicado al fiscal que tenía delegada la instrucción porque parte del... O sea, le critica la prueba. Eso es lo que dice. Me parece, lo dice en otros términos, ¿no? El juez, pero la prueba que existe en el expediente, en ningún caso, dice el juez, yo considero que alcanza para ni siquiera decir que Pablo Moyano es o forma parte de una asociación ilícita, mucho menos que puede ser jefe de esa asociación ilícita. O sea, las escuchas, dice él, que en realidad son mensajes de texto, hay otras escuchas, pero los mensajes de texto no avanzan y no complican la situación de Pablo Moyano porque no lo ponen como jefe de esa asociación ilícita que le quiere endilgar, dice textualmente, el fiscal a Pablo Moyano. Así que, bueno, y después además acredita y argumenta en su rol de juez de garantía porque tiene que siempre tratar de extremar las posibilidades y privilegiar la libertad de las personas, ¿no? Hoy el juez habló, tal cual que vos estabas contando, no solo habló por su fallo, habló en conferencia de prensa y estaba bastante más preocupado por enojarse con algunos periodistas. Estaba enojadísimo. Enojadísimo con el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, con el que vamos a hablar dentro de dos minutos después de escuchar al juez, que está enojado con Majul, con Lanata, escúchale. En cuanto a los datos aparecidos en el diario La Nación y Clarín, repito, los datos que surgen, que están volcados en esas notas, que son en parte ciertos, únicamente pudieron haber provenido de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, esos datos, esos datos únicamente los tiene la Procuración General. Entonces, a mí como juez, a mí como juez, no me van como nunca me fueron a apretar ni a perseguir con ese tipo de maniobras. Entonces, acá, y perdonen que generalice, en este país se tiene que terminar con los aprietes, con las amenazas y con perturbar la acción de la justicia. Ahí está. Sí, directo a la Procuración, digamos, al jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires es a donde apuntó directamente el juez. Sí, pero antes de hablar, que vamos a hablar con Julio Contegrán, el jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, vamos a contar con Maru de qué estaba tan enojado. ¿Qué fue lo que salió en los medios durante el fin de semana? Del diario de la Nación, dijo, ¿no? Del diario de la Nación, en Clarín. ¿De qué estaba hablando? Bueno, estaba hablando de sus propios antecedentes. Son hechos muy concretos de investigaciones abiertas contra él, no de él. El viernes, cuando se conoció esta noticia, el fiscal había pedido la detención de Pablo Moyano el martes al juez con otras medidas de pruebas, como 12 allanamientos, por ejemplo. Cuando se conoce el viernes, se conoce también la situación, o sea, quién era el juez que iba a tener que tomar esta decisión. Que era un juez de reconocida militancia peronista, que es del Rojo, que es hincha del Rojo, ese socio del club independiente, y que es juez de garantía se ríe, Franco. Bueno, porque es bastante difícil aceptar que el juez que investiga todas situaciones de irregularidades, también tiene la causa de abusos en independientes, sea un hincha declarado independiente. Y es juez de 2007, cargo en el que llega el que eleva su pliego en su momento, es quien era el intendente de Avellaneda, Valdomero Álvarez de Oliveira, que de hecho le da un cargo, creo que es un poco más de un año, como director del cementerio municipal. Este es el punto que a mí me hace más ruido, pero él no tenía una trayectoria judicial, no hizo una carrera judicial, ¿cómo pasa de directorio del cementerio a juez? Él, de hecho, quiere ser secretario letrado antes, cargo que se le complica para asumir y tarda, pero es un hombre que, si querés, se lo conoce más por su trayectoria como militante político que judicial. Pero bueno, él lo dijo hoy y es cierto, él concursó, dio un examen y llegó al lugar de juez en 2007, juez de garantía. Y desde ese momento hoy tiene un pedido de indagatoria por una actuación en una causa que estaba a su cargo en 2014, donde se lo acusa de un delito que es gravísimo, que es fraguar, falsificar documento público. Lo explico sencillo, él deja sentado un expediente judicial que una persona que tenía que ir a declarar en indagatoria se presentó en esa indagatoria cuando en realidad no lo habría hecho. Por ese hecho que es gravísimo, porque él dice que una persona que nunca fue, fue y lo deja sentado en el expediente judicial, tiene un pedido de indagatoria, eso es del año 2014, ese pedido de indagatoria todavía no se resolvió. Y además tiene ante la corte, que es como en un comité de disciplina, dos. Son cuatro finalmente los que tiene acumulados la corte, cuatro hechos de supuestamente mal desempeño o problemas de disciplina, que los vamos a contar ahora en un ratito más detallados. Pero estamos en comunicación con el jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, con Julio Contegrán, a quien hoy el juez Carzolio lo acusó de, de alguna manera, liderar una filtración de la resolución por la que hoy decidió no meter preso a Pablo Moyano. ¿Cómo le va Contegrán? Buenas noches. Acá Franco Mercurial y Marufar y Luciana Geuna. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por llamarme. ¿Filtraron los datos? No, en absoluto. Tampoco creo que me haya nombrado el juez. Pero de todas maneras sí cabe aclarar varias cosas. Lo nombró, ¿eh? Habló de la Procuración. No, la Procuración, por supuesto. No, no, dijo Contegrán que le había pedido reuniones a usted y que inclusive... No, está bien, está bien, pero no vinculado a la filtración. Respecto por eso, vamos por partes, porque son tantas cosas y tantas confusiones. Para hacer un basamento de análisis de las cuestiones, yo recordaba una novela de Chesterton extraordinaria donde Chesterton dice, va a llegar el tiempo en que haya que explicar por qué las hojas son verdes en verano. Es decir, las obviedades. Y en ese sentido yo, respecto de estos dichos, yo no escuché la conferencia de prensa del magistrado. Si le digo lo siguiente, primero, él efectivamente me pidió un par de reuniones y yo lo recibí dos veces en mi despacho. De eso consta antecedentes documentales, porque como corresponde a todo funcionario, nosotros registramos todas las personas que van a mi oficina con las que tengo entrevistas y el tiempo por el cual me entrevisto. En caso de hacerlo solo, yo hago una minuta con posterioridad de la reunión, de modo que eso está a disposición, es público. ¿De qué le habló cuando se entrevistó con usted el juez? De los asados que hacía en el foro de Avellaneda Lanús, de algunas necesidades que tenía de carácter administrativo, y yo le aclaré al juez que eso no dependía de mí, que era una cuestión que dependía de la Corte, y me habló de temas vinculados a la justicia en general. Fueron variedades las dos veces, no hubo nada concreto. Respecto de las filtraciones, yo lo que quiero señalar, para que todos sepan algo muy importante, esa información a la que hace referencia el magistrado, que está en el diario La Nación, es información virtualmente pública, porque se refiere a antecedentes de expedientes disciplinarios que no tramitan en la Procuración, que tramitan en la Corte Suprema, que la Procuración tuvo en cuenta para agregar a los antecedentes de la denuncia con la que se inició el trámite del jurado de enjuiciamiento. La Procuración remitió esta denuncia conteniendo información abundante respecto de lo que consideramos son faltas y eventuales delitos y presuntos delitos del magistrado, a la Secretaría Permanente, con lo que ya tenemos tres organismos, la Corte Suprema, la Procuración, la Secretaría Permanente, que da inicio al jurado de enjuiciamiento y se transforma virtualmente en información pública. Yo no he podido tomarme el trabajo, pero es probable que si uno googlea, esto sale. Para no perdernos en el costado, porque estamos hablando de las filtraciones de información, y acá la causa importante es la causa de Pablo Moyano, y el pedido de un fiscal y un juez que lo deniega, una decisión que tiene el juez y la potestad de poder rechazar el pedido que hace el fiscal. Para que todos entendamos, a su juicio, la actuación del fiscal es correcta, la actuación del juez es correcta. Yo no he analizado el fallo del juez, eso correrá por cuenta del fiscal a cargo de la Unidad de Coordinación Especial, que es el que solicitó las medidas, y el fiscal tendrá que decidir si esa decisión es fundada o no, y en tal sentido interpondrá el recurso de apelación. El primer contacto que yo tuve con la Unidad de Coordinación Especial, con el doctor Escalera, él me dijo que ya habían hecho un primer análisis del fallo, que el fallo a juicio de la Unidad de Coordinación era absolutamente infundado, que incluso tenía incongruencias muy notorias, y que por tal razón ellos iban a preparar el recurso de apelación para poder llevar los antecedentes a la Cámara para que se expidiera respecto al pedido de detención de una de las personas. Advirtiéndome también, el doctor Escalera, que la persona a la que se le había requerido la detención, que en realidad fueron dos, y las dos fueron desestimadas, y seis medidas, lo que es más curioso, porque las medidas de prueba habitualmente es muy excepcional que el juez de garantías las niegue, porque el que tiene la facultad de la investigación en el proceso acusatorio que rige en la provincia de Buenos Aires es el fiscal. Me aclaró que esta persona había sido notificada ya en el mes de febrero, en los términos de los artículos 1 y 60, que en la jerga implica la imputación y poner en conocimiento a la persona que está involucrada en la causa penal para que pueda ejercer sus derechos. De manera que existieron varios meses de investigación posterior, y todo eso fue incorporado al pedido de detención y a los pedidos de las medidas probatorias que fueron denegadas por el juez. Así que seguramente el fiscal a cargo de la unidad de coordinación especial, el doctor Escalera, va a interponer el recurso de apelación contra este fallo. Contegram, buenas noches. Maru Farlo saluda. ¿Qué tal, Maru? Buenas noches. Buenas noches. El juez hoy en esta conferencia de prensa improvisada habló de presiones, dijo que lo habían presionado. Ahí no quedó claro del sector del que había recibido las presiones, pero insistió en esto de que en la Argentina se tiene que terminar con esta forma de intervenir en la justicia y de presionar según las necesidades de la política. Coincido, absolutamente. Sí, sí, sí. Coincido absolutamente. Yo creo que hay que terminar con las presiones, está claro. Habrá que analizar objetivamente lo que sucedió desde el viernes, que curiosamente en un par de medios, sobre todo en uno, se filtró la información del pedido que había hecho días atrás el fiscal Escalera, y a partir de ahí se sucedieron una serie de episodios en los cuales, si ustedes pasan revistas, no van a ver a ningún integrante del Ministerio Público, ni de la Administración de Justicia del Poder Judicial de la provincia, haciendo manifestación alguna. Nosotros nos reservamos hasta que el juez resolviera lo que ha sucedido para poder hacer cualquier tipo de manifestación. De modo que yo no veo qué clase de presión nos pueden imputarse. A ver, salvo que el juez esté hablando de otras presiones respecto de las cuales yo coincido con él, que hay que terminar con este tipo de procedimientos. ¿De qué presiones está hablando usted? Yo no estoy hablando de ninguna. No, cómo no. De las presiones en general. Usted dice que hay algunas presiones que podrían hacer que estuvieran de acuerdo usted y el juez. De las presiones en general respecto de la justicia. Por ejemplo, ¿no es presión una convocatoria de Ezeiza cuando llega Pablo Moyano, básicamente, o amenazando con un paro, con medidas de fuerza, si es detenido? Depende de las personas. Nosotros no nos hemos sentido presionados por ninguna actitud. El fiscal lo solicitó. El fiscal no va a cambiar su actitud procesal y va a dejar de cumplir con sus funciones por lo que pueda suceder o por lo que ya ha sucedido. Por eso digo, depende de las personalidades. La fiscalía y los integrantes del Ministerio Público tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer y en tal sentido han sufrido embates, acusaciones, amenazas múltiples, el propio Escalera en otras causas. No se olviden que es el fiscal que intervino en las causas de la salada 1, salada 2. Nosotros tenemos en el mismo Departamento Judicial y también a cargo de este mismo juez la causa de los abusos en Independiente. Y, bueno, nuestros fiscales no se dejan amedrentar por las amenazas, cualquiera sea, y por las presiones. Por eso digo, depende de las personalidades. Lo que está claro es que los funcionarios tienen que administrar justicia, los funcionarios judiciales administrar justicia o cumplir con las funciones que tienen en miras al rol que les ha determinado la ley y no dejarse presionar. Nosotros no sufrimos presión alguna. Contagrán, le hago la última. Cuando empezamos le preguntaba esto. ¿El juez acusó a la Procuración de filtrar un documento que no era público todavía, que era su resolución por no meter preso a Pablo Moyano? Si ustedes esperan que él haga una denuncia, porque eso implicaría una denuncia penal probablemente... No, no, nosotros damos inicio. Yo le hago inicio verbalmente ante el conocimiento de esta denuncia. Me he comunicado con el doctor Max Perkins, que es el secretario de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración, para que el día de mañana inicie el trámite disciplinario y, a su vez, ponga en conocimiento de los fiscales de turno correspondientes y, en caso de que exista algún tipo de cuestionamiento de que intervengan los fiscales del Departamento Judicial de Loma de Zamora, que parece razonable por los temas que estamos tratando, nosotros, en estos casos, lo derivamos a fiscales de otro Departamento Judicial. En definitiva, se va a iniciar el día de mañana, ya formalmente se ha iniciado de manera verbal, el trámite disciplinario. El señor magistrado Calzoblio va a tener que ir a ratificar su denuncia, va a tener que aportar las pruebas necesarias y, además, se va a iniciar la investigación penal preparatoria, es decir, la causa penal, donde él, como denunciante, va a tener que, en primer lugar, ratificar la denuncia formalmente, aportar las pruebas y, eventualmente, someterse al riesgo de una falsa denuncia. ¿Y si no denuncia? No, ya denunció. Ah, ya lo denunció públicamente. Por eso, ya denunció. Usted dice que tiene que ir a ser judicial. Si no lo ratifica, el trámite no puede continuar. Este es el tema. Entonces, nosotros podemos obrar de oficio ante la existencia de un eventual delito de acción pública y lo vamos a hacer. Y, entonces, en tal caso, lo vamos a convocar al magistrado, ya no como denunciante, sino como testigo, como carga pública, va a tener que ir a declarar bajo juramento de decir verdad y, entonces, se va a someter al riesgo de haber declarado falsamente y, en tal virtud, haber incurrido en un delito. Por cierto, son las instituciones. Esto es lo que quiero trasladar. Sí, está claro. Es una causa política esta. Las instituciones no son los... ¿Cómo? ¿Es una causa política ya esta? ¿Por qué? No, digo, porque estamos hablando no de una situación judicial, sino de cruces políticos, ¿no?, directamente. ¿A qué se refiere? Acusaciones a medios, a gobiernos. No, no, eso no... Moyano dice directamente que es el gobierno el que los quiere meter presos. No, no está hablando... No, bueno, no, nosotros no tenemos nada que... Bueno, Moyano dio cinco conferencias de prensa y todo el tiempo dijo que era el gobierno Sí, sí, yo estoy trabajando. Mientras hagan conferencias de prensa, nosotros trabajamos. Lo que yo le quiero decir es, es muy sencillo, nosotros no hacemos política. Nosotros, yo el 28 de diciembre del 2016, cuando asumí este cargo, abandoné los cargos políticos y abandoné la relación con el poder político y con cualquier espacio político. Con cualquiera, porque a mí me votaron todos los espacios políticos de la provincia para asumir el cargo de procurador. Gracias, Contreras. Y en ese sentido, todos, todos, absolutamente todos los integrantes del Ministerio Público están en la misma situación. Para nosotros no es una causa política, es una causa que tiene trascendencia institucional, por supuesto, y vamos a actuar conforme las instituciones. Gracias, buenas noches. Adiós, gracias. Bueno, hemos llegado a Rusia para tratar de graficar las mamushkas, que son las causas penales de Moyano. ¿Por qué mamushkas? Porque de algún modo son muchas, pero además una desprende de otra, sobre todo lo que tiene que ver con Independiente y con algunas declaraciones que hizo Bebote Álvarez, que está preso, ¿no?, en el marco de esta causa. Claro. Me vas a dar la primera. Me gusta, número uno, le toca Maru Farr, va a ser la encargada de... Siento como si me estuvieras entrenando un premio, Lu. Sí, no, después de Volumelapu las voy a ir poniendo. Así es, claro. Si me gusta muchísimo jugar a esta, esa no, dejála de ahí. Si Manu me reta y me dice que no puedo sacar más. Bueno, vamos a empezar con esta que es, si queremos, la más novedosa, que es la Independiente que tiene el fiscal Escalera porque es la que por primera vez piden la detención de Pablo Moyano. Y que además es un poco el origen, ¿no?, porque tiene que ver con la detención de Bebote Álvarez. De esta causa se desprendió otra también. Claro, que es la que tiene el juez Armela. A ver, en esta Independiente en particular lo que se investiga, y tuvo muchas variantes, si querés, porque al principio no estaba directamente relacionado Moyano ni los Moyanos. Pero desde febrero de este año, desde febrero de 2018, tanto Pablo como Hugo Moyano están imputados en esta causa. Lo explicaba recién, con Tegran las diferencias técnicas de la imputación. ¿De qué se lo acusa? De asociación ilícita. Pablo Moyano, jefe de asociación ilícita, integrada además por miembros de la barra del Club Independiente, como jefe de esa barra brava, Bebote Álvarez. Bebote Álvarez declaró cinco veces en esta causa. Bebote Álvarez está detenido por esta causa que tramita la justicia de Lomas de Zamora. Y no es el único, ¿no? Son varios. No, son muchos. Son muchos, pero digo, la declaración de él es de una persona que hoy está detenida, pero lo que dice es, nosotros teníamos esta asociación ilícita con la que cometíamos delitos con fines económicos, en relación o en vinculación o cumpliendo órdenes según el fiscal Escalera, de Pablo Moyano. Dame la mamushka, porque me pasa. Un ejemplo para que todos entiendan, digamos, Copa Sudamericana, dan entradas truchas a la barra, venden 12.000 entradas, digamos que el dinero queda fuera del Club Independiente, esa es la estafa y es mucho dinero, ¿no? Pueden ser, no sé, 6 millones de pesos, por ejemplo, en un torneo de esas características por un partido de fútbol, es mucha plata. Exactamente. Esa mamushka desprendió otra mamushka, porque, ¿qué pasa? Con la declaración de Devote Álvarez se abrió una causa que está en el juzgado de Luis Armela, que es por lavado de dinero. Cuando en el marco de una causa suceden hechos que son hechos nuevos y no son vinculados necesariamente con la que está en trámite, se abren causas nuevas. En este caso, como es un delito fero en el lavado de dinero, fue a parada lo del juez de Quilmes, Luis Armela, en la que están imputados Hugo y Pablo de Moyano, ¿no? Claro, entre otros, lo que se investiga acá son las relaciones económicas, si querés, entre el club independiente y el sindicato. No es la primera vez, lamentablemente, en que se confunden un poco los escenarios, ¿no? ¿Cuál es la plata del gremio? ¿Cuál es la plata privada de los Moyano? ¿Cuál es la plata del club independiente? Bueno, lo que se investiga en esta causa es que de repente no estaría tan claro de quién es la plata de quién y hay maniobras entre pases de dinero que van del club al sindicato, al patrimonio personal de los Moyano, donde aparece Oca también, que ahí te meto otra mamushka. esperá que antes de la mamushka de Oca vamos al patrimonio personal de los Moyano, porque esto de confundir, esperáme que la hago coincidir a la mamushka, ahí está, de confundir, si querés, los negocios del fútbol con los negocios personales, también tiene otro objeto de investigación, una causa, donde lo que se investiga es justamente si hubieran desviado fondos de la obra social de los camioneros a partir de las empresas particulares de los Moyano, lo que le había permitido enriquecerse bastante, que es lo que se conoce en la causa del remedio gay. Sí, la de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos del sindicato, en realidad, de la obra social del sindicato hacia el patrimonio de los Moyano. Esta, si querés, podría ser también la primera mamushka, la chiquitita. Porque es la más vieja, ¿no? Porque es la más vieja, la tiene el juez Claudio Bonadio, por una denuncia que hizo Graciela Ocaña en su momento, y que en este año, inclusive, al principio de este año, hizo muchas ampliaciones también Elisa Carrió, Pablo Oliveto, y lo que se investiga ahí, y ahí también, sabés que es importante los aportes que hizo la Unidad de Información Financiera, que creo que a esta altura ya son tres o cuatro informes que fueron incorporados a las causas judiciales, a todas, donde lo que hacen es mostrar el pase de dinero, uno de memoria, un hotel que pertenecía, por ejemplo, a... A Camioneros. A Camioneros, y que después terminaba en Oca, con empresas en el medio, que Damasco, estoy citando de memoria, así que disculpen si me equivoco, pero lo que muestra acá es que de repente, dinero que estaba en el sindicato, termina en empresas proveedoras del sindicato, y cuando vas a mirar quiénes son los dueños de esas empresas o los directores, la familia política de Hugo Moyano, Zulet, y los hijos del primer matrimonio de Zulet. Un dato, te agrego, cortito, los hijos de Zulet entraron al blanqueo, se supo, y blanquearon un millón cien mil dólares. Así es, cuando... ¿Por eso te ayudo? Para que no puedo abusar a mamita. Ay, el ruido me mató. Pero era muy importante, porque ahora vamos a la causa de OCA. El juez Clavio Bonadio la que tiene es la causa, lo decíamos recién, que tiene que ver con la administración de programas especiales, con la supuesta malversación. Y después la otra en China tiene el juez Barral, que es la que tiene que ver con la manera de enriquecerse a través de todo. Son todas tan así. Claro, ahí medio se cruzan. Por eso tanta mamushka. Claro, el juez Néstor Barral de Morón, esta denuncia es nueva. Lo que se dijo en su momento es que de alguna manera como que estaban denunciados los mismos hechos que en la causa de Bonadio. ¿Qué es lo diferente, si querés, Lu, en esta causa? Dos propiedades muy lujosas que compra Moyano en Parque del Luar. Que las hemos hecho para PPT muchas veces, le aseguro que son muy lujosas. Que las compró a través de empresas que, oh casualidad, son proveedoras de camioneros y aparece camioneros casi, oh casualidad, como su único. No puede abrir la mamushka. No se está viendo, pero mientras Maru habla estamos peleando con la mamushka. Y es de Rusia la mamushka, esta quiero que lo sepan. Se la trajo a nuestro productor Manu Jovia, la mamá, que le agradecemos mucho que nos haya prestado las mamushkas para esto, pero bueno, sí. Las propiedades de Parque del Luar las compraron, que pertenecen a los Moyano, las habían comprado a través de empresas cuyo único cliente es el gremio de camioneros y que son de la familia política de Hugo Moyano. Otra vez, la confusión. Te queda una causa que está en la justicia. Red de facturas truchas. Penal económico. La última mamushka. Una gran cantidad. Enorme mamushka. En este país las facturas truchas no se le niegan a nadie, ¿viste cómo es, no? Todo el mundo tiene una causa por facturas truchas. Claro, evasión. Muy difícil, está lleno de acerrín acá el piso porque es muy difícil cerrar esta mamushka más grande, pero bueno, debe ser porque es mucha plata, ¿no? También, bueno. 100 millones de pesos en principio sería lo que está investigando la justicia. Esto es en el fuero penal económico, es un delito penal económico, no está en Comodoro, pidíamos. No, exactamente. Bueno, y cerramos con lo que vimos hoy en las imágenes del día que es un gran poder sindical para movilizarse de una manera como se vio hoy, hacía tiempo que no se veía, ¿no? Moyano, la CTA, los distintos dirigentes gremiales que se juntaron una y otra vez para respaldar a Moyano diciendo que si lo tocaban a él, lo tocaban a todo el gremialismo con un argumento de asociar a la crisis económica o la devaluación, la situación de la inflación con las situaciones personales en la justicia de los Moyanos, ¿no? Hicieron un vínculo directo a la situación personal de ellos con la crisis económica. Dijo que los van a ir a buscar todos a Pablo Moyano cuando vuelva porque a todo esto Pablo Moyano está en Singapur, está en Emiratos Árabes. Estaba con Jimmy Hoffa, con el hijo del famoso camionero asociado a la mafia, ¿no? En Estados Unidos que un día desapareció. Bueno, no sé, cuando vuelva van a ir todos los sindicales, digo, más allá de camioneros, según mostraron hoy, el resto del sindicalismo a esperarlo, a acompañarlo, a hacerle aguante. A ver si la pagana. Tenemos que hacer el repaso financiero porque hoy el dólar bajó 49 centavos y fue una de las noticias del día. 37 pesos con 11 centavos es la cotización si vas a comprar dólares, si sos un pequeño ahorrista y vas a comprar dólares por ventanilla. Esta cotización refleja un poco lo que está pasando en el mercado financiero local, un mercado financiero que tiene de las tasas más altas de la región y por eso lo atamos a la segunda noticia porque hoy era un mega vencimiento del EBACS, vencían el equivalente de 230 mil millones de pesos pero había anticipado el Banco Central que iba a renovar solamente una partecita de eso. Esto es como un plazo fijo cuando se llega a determinada fecha esos fondos que tenés inmovilizados a cambio de un interés se liberan y vos con ese dinero podés hacer lo que quieras, disponés de ese dinero para renovarlo como harías en un plazo fijo o lo podés poner en otro tipo de inversión, acaso el dólar. ¿Qué fue lo que sucedió hoy? Bueno, el Banco Central renovó prácticamente la mitad del stock que vencía y el resto esos pesos quedaron dando vueltas. Hoy no fueron a parar al dólar hay que decir que no se sabe qué va a pasar mañana pero también esto es tratado a que hay otros instrumentos que empiezan a rendir con tasas interesantes. Hay que decir también que las tasas con las que se renovaron las EBACS fueron de las más altas de la historia de la EBAC de este instrumento 57% nominal anual el Banco Central y un giro inesperado para el mercado financiero local elevando esa tasa de interés 10 puntos porcentuales 57% de tasa de interés esto no se ve reflejado tanto en los plazos fijos pero este instrumento sí empieza a rendir un poco más como así también la gran estrella la LELIC que es el gran negocio para los bancos solo los bancos pueden comprar un instrumento que vence en una semana y que rinde escuchá este número el 74% nominal anual nada mal y encima para prestarte a vos te ponen tasas a veces incluso por encima de esa que te estoy contando y finalmente tenemos la última noticia del día que también está hasta el ahorro porque si tenés unos pesos estás ahorrando y querés acceder a tu primera vivienda estás mirando el mercado y seguramente esto lo constataste en 6 meses las propiedades subieron en dólares según un estudio de la Universidad Tocuato y Tela entre marzo y septiembre el valor de las propiedades en la ciudad de Buenos Aires subió el 1,5% en dólares el 1,5% y un 63% en pesos pese a la recesión el mercado inmobiliario local sigue en alza entonces podemos decir que el ladrillo sigue siendo un resguardo de ahorro muy bien gracias Marcela bueno viste que el gobierno igual dice que la economía no es lo que va a impactar en las elecciones del 2019 se lo vamos a preguntar y les agradecemos a los dos por venir a Lucas Romero de Sinopsis gracias Lucas por estar con nosotros y Valentín Nabel de Opinaya gracias por venir tienen encuestas tienen fotos de este momento Lu así vamos a hacer un poco del momento me voy a parar eso es algo que estamos aprendiendo a hacer ahora porque Durán Barba y Marcos Peña creen que la economía no tiene que ver con la elección de la gente el próximo año bueno en principio vamos a ver algunos datos que no son los números los vamos a hablar con ellos vamos a hablar datos políticos de cuáles son de alguna manera los internos o los problemas más grandes que tiene Cambiemos hacia adentro los primeros que debería resolver el rompecabezas de Cambiemos es lo que estamos por mostrarles bueno obviamente está el presidente de la nación que es el que aspira a ser reelegido el año que viene está Jaime Durán Barba y está Marcos Peña los dos son los organizadores históricos se reabrió lo que en gobierno llaman la oficina de Balcarce no se refieren a casa de gobierno que está en Balcarce 50 sino a la unidad básica del PRO pero en este caso el tema es Cambiemos es la alianza Cambiemos y él está dentro del PRO pero vamos a ponerlo ahí que es Emilio Monzó recuerden que se había alejado es el presidente de la Cámara de Diputados pero es sobre todo un enorme armador político para el gobierno está en la mesa política electoral pero es uno de los que por momentos no entienden algunas decisiones que se toman el gobierno sin anuncio previo y sin preparación previa como fue el tema del gas la semana pasada ¿quién es el otro? los que están en el rompecabezas obviamente pero un poco que no saben si encajan o no a pesar de que sea una parte fundamental Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal nunca los van a ver mal con el presidente ni desalineados de la campaña pero hacia adentro realmente está viendo diferencias si se quiere opiniones diversas sobre cómo se están manejando algunos temas sobre todo de cara a las elecciones del año que viene después obviamente el radicalismo la semana pasada fue una semana muy fuerte con el radicalismo por el tema del gas y cómo festejó el radicalismo cuando el gobierno fue para atrás y después Patricia Woolrich y Kevin Stanley que es una interna de gobierno pero que es muy importante de cara a las elecciones ¿por qué? porque de algún modo Stanley representa el progresismo lo que tiene que ver con la ayuda social con la integración social y Woolrich está yendo por lo menos discursivamente contra eso si esto es una estrategia electoral pautada o están soltando de alguna manera que cada una de las dos fluya su discurso es algo que iremos viendo con el paso de los días y después la interna más complicada que tiene el gobierno esto es un hecho la tenemos acá a Elisa Carrió es la pieza que no encaja ¿por qué no encaja? no encajo esa pieza quedó ahí afuera quedó ahí afuera depende de ella el gobierno no la quieren perder no es que le guardaste ese lugar a Carrió sino que no encaja por ahora no encaja está ahí la forma la tiene para encajar pero en rigor no termina de encajar hoy presentó contra el ministro de justicia el pedido de juicio político Elisa en soledad sabe que no va a prosperar pero lo sostuvo y Carrió está enojada no quiere romper pero está mucho más todavía mucho más enojada de lo que se la ve cada vez que habla bueno les preguntamos primero a Lucas y a Valentín un breve comentario ¿creen o no que la economía define la elección del año que viene? algunos en el gobierno creen que no ¿ustedes qué creen? sí, a ver sería verdadero pero habría que hacer algunas aclaraciones puede ser que efectivamente en algún punto y en algún segmento del electorado la economía no sea el principal factor motivador del voto le voy a poner un número a esta afirmación dentro de los que nos dicen a nosotros que votarían por Cambiemos hoy si fueran las elecciones el 41% nos dice que el principal problema que afecta al país es económico es inflación es desempleo incluso supera la preocupación que los propios votantes de Cambiemos tienen por la corrupción o sea claramente entre el votante de Cambiemos la economía preocupa ahora si esa persona me está diciendo que votaría por Cambiemos efectivamente entonces hay allí algún factor motivador de ese voto que no es el económico entonces en algún punto creo que quizás la explicación así titulada a secas puede ser una explicación que no tenga verosimilitud pero hay algo de eso sobre todo porque cómo explicar en este contexto económico en esta dificultad económica que un 32,9% que en nuestro caso en nuestro número no lo involucra a Valentín en esto nos esté diciendo que estaría inclinado a votar por Cambiemos si hoy fueran las elecciones claramente hay allí un electorado que quizás está motivado por otros factores y quizás el principal factor que explique esa persistencia o esa resistencia de ese apoyo hacia el oficialismo está en el 32,9% que manifiesta intención de votar a Cristina Flandesquillo me imagino en la medida en que esa amenaza persista quizás eso retiene ese electorado en ese posicionamiento Valentín Nabel de Opinaya la pregunta es un poco esa tiene que ver una de las persecuciones o paranoias de Carrió Parano y me refiero a que la crítica concreta que ella hace es que ve cierto pacto de impunidad ella cree que el gobierno quiere dejar libre a Cristina a Kirchner para tener la contrincante en la cancha que le sirve a los dos siente que le sirve a Cristina pero lo que les importa es que le sirve a ellos para ganar la elección del año que viene eso se refleja en los números en los números existe esa disparidad donde parece que solo ellos dos pueden estar en la final yo creo que la novedad es que a pesar de todas las cosas que sucedieron no hay grandes novedades con respecto al 2015 el escenario bastante parecido es decir Macri cuando enfrenta a Cristina se fortalece eso se ve con respecto a lo económico nosotros vemos que el 65% de las personas dicen que la economía está mal 8 de cada 10 dicen que hoy están peor que el año pasado hay un 44% que no tiene expectativas de que va a mejorar el año que viene entonces la pregunta es ¿por qué este gobierno sigue con un 33% de apoyo? es decir bajó claramente su adhesión pero no se desmoronó ni hay una sensación de que esto ya fue busquemos una alternativa cuando le preguntamos si quién está más capacitado para resolver los problemas económicos solo el 21% dice que es la oposición y 32% el gobierno es decir si bien bajó mucho la adhesión como consecuencia de la turbulencia crisis a partir de abril hasta el momento el gobierno llegó a convencer de ciertas cosas que son parte del discurso que hay un estado que gasta más de lo que recibe y esto es insostenible y que el ajuste un 48% dice que es necesario para evitar una crisis mayor así que ahora después de la pausa perdón vamos a detallar los números pero igual en todos los números que dicen los dos juntando todo llegan al 50% entre los dos digo hay un enorme 50% que es del que quiero hablar después de la pausa ¿puede ser? bien ya venimos de la pausa The unsuspecting victim Of darkness in the valley We can live like Jack and Sally If we want Where you can always find me And we'll have Halloween on Christmas And in the night We'll wish this never ends We'll wish this never ends Bueno, vamos a ver las fotos que tienen Lucas Romero de Sinopsis y Valentín Nabel de Opinaia respecto a este momento de escenario de Balotage Arrancamos con Lucas Ahí está Sinopsis, Lucas Sí, bueno, claramente, digamos estando en un escenario de Balotage en donde no vemos que ninguna fuerza puede imponerse en primera vuelta digamos, obviamente y tomando en consideración que los dos espacios más competitivos que hoy se están mostrando en el escenario son el oficialismo y el kirchnerismo Bueno, confrontamos en eventuales escenarios de Balotage a Macri contra Cristina en nuestro registro de octubre el 46,6 nos dice que votaría por Macri el 44,1 que votaría por Cristina Para pronto interrumpo un segundo pero porque es impresionante el cambio o sea, esta medición en julio Efectivamente la contrastamos con un registro nuestro de julio Tuvimos la corrida gambiaria de agosto No, 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 bueno, pero impactó muchísimo Eso lógicamente fue erosionando aún más la competitividad del oficialismo Cristina crece de 37 a 44 Quizás la curiosidad es que de ese 9,3% de indecisos tuvimos la oportunidad de repreguntarles en el relevamiento Le consultamos si tuviera que tomar la decisión hoy por cuál de los dos estaría más que inclinado con lo cual uno puede hacer allí una proyección y el resultado global proyectando esos indecisos es 52,48 Cuatro puntos de distancia a favor de Macri El escenario Vidal, Cristina Bueno, Vidal ha sido Esto es una característica de todo el ciclo de Cambiemos Siempre ha tenido mejor consideración pública que el presidente Esto alimenta la hipótesis de Vidal como una alternativa B Bueno, en el caso de Vidal la competitividad del oficialismo crece 51,6 votaría por Vidal 44,6 votaría por Cristina Hay 3,8 indecisos Si proyectamos esos indecisos la diferencia entre Vidal y Cristina es de 8 puntos O sea, casi más que duplica la diferencia que tiene Macri con Cristina Un escenario igual que igual no es probable hoy Es una foto No, lo de Vidal No, no Claramente la decisión del gobierno ha sido pública de ir por las tres reelecciones Exacto, por eso Pero claramente habrá que ver el 22 de junio a las 11 y media de la noche cuando estemos a horas del cierre de la oficialización de las listas y efectivamente el gobierno piensa en alguna alternativa, ¿no? Bueno, vemos la de Opinaya Mostramos los números que tienen en Opinaya ¿Querés contarnos, Valentín? Sí, estos son los de sinopsis Ah, estos de sinopsis Te cuento Ah, estos de sinopsis Contala desde el papel Bueno, Opinaya medimos también una intención de voto y en un escenario donde se presenta Cristina y Massa Macri obtendría el 29% Cristina el 24% y Massa el 10% Pero vos nos mostraste un escenario de primera vuelta De primera vuelta, sí ¿Macri dijiste? 29, 29 Macri 24 Cristina y 10 Massa Un escenario muy parecido al del 2015 Exactamente En vez de Scioli estaría Cristina Claro Pero bueno, lo que se... Massa Bueno, si en el lugar Massa estaría Lo que marca esto es que Cristina tiene un 24, 25% de un público muy, muy aguerrido muy firme que las causas de corrupción no lo afectan pero es un 25 con un techo de 65% imagen negativa que es lo que tiene Cristina que sigue siendo alto y se mantiene igual de hace muchos meses Y en el caso de la imagen negativa de Macri ¿Cómo evolucionó desde que empezó la presidencia hasta hoy? Actualmente Macri tiene una imagen negativa del 58% Es decir, también tiene imagen negativa alta Es decir, es una carrera de ¿Quién me permite que el otro no gane? Sería Es decir, más que de adhesión sino de oposición al otro Pero en la elección del 2015 no fue así esa dinámica Macri era como emergía de algún modo Digamos, no arrancó Entiendo que no sé decime vos con los números pero si no recuerdo mal no arrancó su gestión con ese digamos, puede haber tenido una aprobación más dudosa si se quiere pero no una imagen negativa tan alta ¿O no? Exactamente Empezó con imagen negativa y la fue mejorando muchísimo antes de las elecciones Es decir, todavía también pensemos que desde abril hasta acá hasta septiembre hubo Todas malas noticias Todas malas noticias económicas Sí, sí, claro Y esperan especialmente desde el segundo trimestre el año que viene mejorar y esto afectaría también positivamente los números para Macri Lo que se comprueba también es que parecería que al tener imágenes negativas tan altas la de Macri y de Cristina que hay un campo fértil para una tercera opción Eso te iba a preguntar Para un moderado para alguien que sintetice y canalice los descontentos Pero no sucede Pero no sucede En la realidad ya se acaba el tiempo y no aparece ninguna alternativa superadora ¿Se acaba el tiempo? ¿O hay situaciones donde puede aparecer a último momento ¿No? Alguien Bolsonaro Yo creo que si uno Un Trumpo que Trump no iba a ganar hasta la noche de la elección no ganaba Trumpo Si uno hoy tuviera que describir al electorado argentino seguramente describiría un electorado enojado ¿No? Un electorado frustrado que votó por un cambio hace muy poco tiempo ese cambio no está arrojando resultados Eso es terreno fértil para la emergencia de un personaje extravagante del tipo Bolsonaro Ahora me parece interesante hacer un abordaje posicional de esos números coincidimos bastante en los números que tiene Valentín respecto de que las dos ofertas electorales más competitivas son el oficialismo y el kirchnerismo y son dos espacios que están ubicados en los extremos del espectro el oficialismo y el kirchnerismo como la versión más opositora de este gobierno el tercio restante haciendo una reducción que queda dando vuelta está en el centro y cuando vos tenés digamos los dos extremos competitivos siempre la tendencia es nosotros decimos centrífuga polarizante es decir tiende a arrastrar los apoyos del medio hacia los extremos y posiblemente tengamos una dinámica polarizante nuevamente si se consolida este escenario en donde las ofertas competitivas están en esos extremos ¿en los escenarios se mide por ejemplo la posibilidad de que Cristina Kirchner esté presa en el momento eso es una variante que puede sumar o bajar votos que influye como hablamos en la crisis económica le puede levantar o perjudicar más allá de que si está presa efectivamente no puede ser candidata pero es algo honestamente no lo medimos de esa manera que sucedería si estuviese presa no lo medimos pero me parece que al igual que Lula le sería muy difícil transferirle los votos a alguien porque de hecho el kirchnerismo no tiene figuras más allá de Cristina por eso le haría muy difícil un triunfo también pensemos en cambiemos vemos el arco de las personalidades que medimos y del lado positivo están todos los de cambiemos y del lado negativo están todos los peronistas es decir cambiemos tienen muchas figuras con muy buena imagen me refiero a Vidal Larreta Lirita Carrió son todas personas que gozan de imagen buena y en provincias muy importantes ahí tenemos también números de opinaya de María Eugenia Vidal si eso si medimos que pasaría si estuviera Vidal en lugar de Macri y mejora un poco no mejora no es abismal la mejora sino que son unos pocos puntos estaría mejorando personalmente no creo que suceda sería un gesto de debilidad también muy grande si a último momento Macri decide no correr y este es un escenario de balotage entre Cristina y Macri bien tenés ahí siete puntos de diferencia entre Macri y Cristina y este es un balotage entre Macri y Massa también siete puntos de diferencia si no hay diferencia los dos tienen más adhesión pero con la misma diferencia y Macri y Vidal con Cristina si le sacaría una diferencia importante digamos coinciden los dos en que se viene como una especie de polarización capítulo 2 la grieta capítulo 2 tiene razón que arriba en desconfiar que Cristina que el gobierno quiere que Cristina esté libre podemos hablar una hora de las ventajas que le ofrece al gobierno competir contra Cristina pero quizás para volver a este punto de lo posicional al confrontar con Cristina el gobierno puede disputar los votos que quedan en el medio y yo siempre pongo el ejemplo de lo que le pasó a Rodríguez Larreta en 2015 que el que lo llevó a un ballotage no fue el candidato más opositor sino el más moderado que era Lustó y eso le complicó a Rodríguez Larreta seducir el voto más opositor ese es el escenario de riesgo para el gobierno teniéndola a su rival en el extremo opuesto del espectro puede disputar los votos del medio y eventualmente acudir a ese sentimiento persistente que mayoritariamente uno ve en el electorado de un sentimiento refractario hacia el regreso del kirchnerismo apostar a que eso le permita llegar a esa barrera del 50 más 1 para poder sortear el ballotage la presencia de Cristina garantiza la obturación el cierre de un candidato opositor dentro del peronismo Cristina se lleva un 25% que es muy difícil de construir para cualquiera que empiece la carrera exactamente entonces el peronismo ya empieza con 25 menos se arranca frustrado exactamente bueno es la foto del momento todavía falta mañana de hecho perdón la foto del peronismo que es el 17 de octubre todos divididos y es la alternativa nacional que pensás juntar varios gobernadores a lo mejor lo haga pero mañana está el gobernador de Tucumán de Anfitrión Manzur y no muchos gobernadores más bueno gracias por venir gracias a ustedes muchas gracias Lucas Valentín muy amables los dos hacemos una pausa y ya venimos con más ahí está sonando dividido mañana es el día de la lealtad peronista pero los peronismos van divididos te dirá casi como los últimos años se han visto que cada 17 de octubre hay varios actos sí este 17 de octubre parecía que la alternativa lo decíamos recién lo ampliamos la alternativa nacional que está proponiendo que te acordás sacaron la foto ahí todos sonrientes que estaba Pichetto Pichetto Schiaretti y Urtubey me estoy oliendo y querían que el resto se integre a ellos cuatro esa mesa de cuatro así es pero no está pasando no estaría pasando y de hecho por ejemplo ahora Massa y Pichetto están en este momento en lo de Mansur que en el hipódromo va a ser ojo hay 80 mil militantes en Tucumán para el acto del día de la lealtad que organizó Mansur como anfitrión parece parece que va Daniel Scioli porque te digo parece no es porque Daniel Scioli está siendo tanto difícil sino porque en realidad hay una discusión interna sobre ¿es pianta votos o él levanta votos? es que es unista o no porque además ese grupo de gobernadores quiere estar en la vereda opuesta de Cristina Kirchner claramente te lo dice Urtubey te lo dice el propio Schiaretti ¿qué se preguntan ellos ahí entre bombo y toda esa historia? se preguntan ¿qué hacemos? ¿eso significa que se lo robamos al kirchnerismo o significa que metimos un kirchnerismo adentro de la alternativa nacional? estos están en Tucumán Barrio Nuevo el sindicalista está el gobernador Mansur que es el anfitrión viaja Sergio Massa que venía de Estados Unidos y llega para el acto también está Diego Bossio bueno el Scioli y está me estoy oyendo a alguien que no me sale a Corpachi la gobernadora la gobernadora exactamente ahí está este es el acto de los intendentes el PJ bonaerense Gustavo Merlo el intendente organiza este acto y va a estar Máximo Kirchner y gran parte del kirchnerismo con los intendentes bonaerenses este es el acto que hace Urtubey que no va a Mansur a Tucumán con Mansur sino que hace su acto solo en Salta al igual que en Córdoba Schiaretti y las 62 organizaciones realizan su acto político mirá este otro acto de este es loco si Gioja y Agustín Rossi que también quiere ser precandidato a presidente que ya no usa bigote y se enoja cuando no le ponen bigote si quiere ser precandidato a presidente en Corrientes con parte del kirchnerismo y del PJ recuerden que Gioja es el presidente del PJ nacional que volvió te acordás que tu intervenir en Corrientes y el gobernador Uñac de San Juan hace su acto en San Juan así que divididos Urtubey que perdón me está diciendo algo ah estamos a por perdón me hablan no sirvo para para esta cuestión de que me hablen y no pueden transmitir lo que me dicen supongo que me están pasando los invitados que tiene ahora nuestro enorme Alfredo Leuco es el gobernador de Salta con Sergio Urtubey y Mario Negri el dirigente radical nos vamos exactamente hasta mañana bueno buen programa para Alfredo buen programa buena noche para todos ustedes a todo el equipo también de los Leuco chau 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 chau